FPS MIRONIO Te lo maté Que buen disparo, el mejor disparo de mi vida Sacámoslo bro, por qué no Una bola de nieve a 25 metros de distancia Eso no se consigue, eso ni Willyrex Ni Juegeta Cuidadín, cuida Vi morir a mi amigo No por acá Que te reviento, eh Que te reviento, eh, maté a una a 25 metros de distancia Ya puedo hacer lo que se me pegue la gana Soy el puto Vamos a ver, güey, vamos Se mataron las dos Al mismo tiempo, güey, lol, güey Pero Voy a volver a decirlo, yo maté a alguien a 25 metros De distancia ¿Dónde es? Charquitos, charquitos Charquitos, charquitos Volver a crear instancia de verdad Ok, me chingó una, vámonos No importa No importa, no importa, no importa Mientras siga matando gente Todo está bien Toma, otra Qué bonita es la Navidad, ¿no? La licencia La licencia O sea, ¿cómo es eso? Que Grefg está jugando palas ¿Es en serio? Por tercera vez Hola, ¿qué tal? Gente del mundo mundial Soy Teo98 Y sean bienvenidos a la trifulca de Navidad de Overwatch Esto consiste en aventarle Unas bolas de nieve A otras Mei Bolas de Mei Bolas de Mei Todo el equipo enemigo La mató La mató, chavales Increíblemente increíble 100% Sigue sobreviviendo, señores Tenemos a todo el equipo enemigo ahí Falla el enemigo Puff, muerta Ya veamos dos Dos kills De esta persona Te pone murito Pone murito Ya tiene munición No tiene munición Recarga Gasta Tiene a una ya Se pone cubito Brinca Buscando al enemigo Le dan Y la violan ¿Cuándo eres un marido? Oh, qué bonito pinito Mejor que el mío Qué bonito pinito Nadie supera mi tiro De 25 metros de distancia Aquí tenemos un enemigo Pa' tu casa Por estúpida No Y volvemos a comentar, señores Tenemos a Santa Claus Tenemos a... Tiene un enemigo ahí La falla Muy bien Eres muy bueno ¡Está recalando! ¡Guapo combo! Ronda ganada Se la tenemos que aplaudir Y el competitivo de esto ¿De dónde está, güey? Tomo una foto así Como que no me doy cuenta Vas a ver Me voy a agachar A todo el equipo A más de 25 metros De distancia ¿Qué te dije? Que me iba a agachar A todo el equipo ahí, güey ¿Y el hitmarker? ¿Y el hitmarker? ¡Profi! Y seguimos comentando Señor Indafísil A ver esta compañera Tiene uno en frente Dos contra uno Dos contra uno Dos, dos contra dos Tenemos la pelea épica del siglo Le pone muro Sale volando Y se trata de rodear Tirititito Miren, pa' comemos Pa' comemos Le tira un cubo Están tirando cubos Por donde sea Esta va a cargar La violan La violan La pon... La levantan Todos están ahí ¿Qué está pasando? Hay muro por doquier, señores Tenemos un... ¡Muerta! ¡Muerta! Tenemos todavía Tres compañeras Tres contra uno ¿Será que el el equipo enemigo gane? Sí No mames Por favor, ganen Oye, ¿qué de huevos es ese? Está recalcando el compañero Aquí Tenemos uno El enfrentamiento Uno contra uno Uno contra... ¡Woooh! Era Una salida, güey Ganamos No me toques con eso Tenemos aquí ¿Qué puede decir de esto, señor? Que soy muy cool Tenemos aquí Que la compañera No ve Que la tiene De todos lados La viola Literalmente Vamos con la otra La otra cámara La cámara phantom Letra rectal Estamos buscando A los compañeros Tenemos uno ahí ¡Uy! Nadie supera El tiro de 25 metros De distancia Por favor, producción Méteme otra vez El clip del tiro No quiero que me metes Otra cosa Muelito sea Vamos a echar a nosotras Está muy bonito Este modo de juego Mi cavidad rectal Ya no está tan Abierta, mija Es que beso, beso, beso ¡Pau! Pero güey Hice un tiro de 25 metros Soy una avioneta Mira como vuelo Este video Le voy a poner el título Le voy a poner el título Superclip 25 No Tiro Imposible A 25 metros De distancia No podrás creerlo 100% real Te sorprenderás Con el final No fake Un link Vamos a poner la parte Donde hago el 25 Llegó Santa Claus Madafuck Tenemos el silencio El silencio Cubre las arenas Del tiempo Ok, tranquilos Vamos por allá Vamos por allá Vamos, vamos, vamos ¡No, man! ¡No! Ok, no pasa nada No pasa nada Tenemos a mi equipo Solo había muerto yo Solo había muerto yo Tenemos a dos personas ahí Tenemos cuatro personas Usó la torreta No pasa nada Ya vamos Tres contra uno Tres contra uno Tres contra uno Sí se puede Sí se puede La tercera ronda Llevo dos partidas Quedan tres El mejor de tres Babyproninja69 Ese es un hombre porno No pasa nada No pasa nada Se está formando la tensión Aquí en el campo Y nos morimos los dos Si me voy al infierno No te vas conmigo Maldito desgraciado Eso, miren eso nomás Miren eso nomás Miren eso nomás Vamos ganando señores Vamos ganando Llevamos cuatro amigos Contra ¿Contra qué? Contra tres compañeros ¡Vamos! Ya se checa en otro Vamos No pasa nada No pasa nada Tenemos a todo el equipo cubierto Todo el equipo cubierto No tenemos Aquí está Tenemos una batalla Tenemos dos contra uno Uno contra uno Maldita sea Se está poniendo tensa la cosa Que tenemos uno aquí Bambi One Bambi One ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los enemigos? Se están escabiendo los desgraciados Ya dos contra dos Señores No El compañero tiene al enemigo atrás Que no lo ve Que no lo ve Se ha llegado a todo el equipo Ok Es entendible Es entendible Es entendible Pero él puede Él puede contra esos dos Él sí tiene el ESA Uf Pero no ha usado el tiro O sea estamos jodidos ¿Cómo no tira? ¿Por qué no tira? ¿Está jugando con su comida? Que no entienden Que mi virginidad anal Está en juego Es mi pregunta No sé si no han entendido eso Idiota No importa señores No importa señores Vamos 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 a remontarla Vamos a remontarla Si se puede Si se puede Si se puede Calm down Calm motherfucking down Ok me dispararon Me dispararon Casi muero Casi muero Tenemos aquí una Tenemos aquí una Que si le damos esta Que si le damos esta ¡Vamos! Tenemos una aquí No importa Tenemos la metralleta Así que tenemos que hacerlo bien Matamos a una Pero todavía quedan Quedan tres Quedan tres Quedan tres Echan a una a una Necesitamos un milagro Necesitamos un milagro ¡Uy! Que le va a llegar Que le va a llegar Que le va a llegar No te quedes ahí No te quedes ahí Vamos Tiene un tiro La falla Se metió el cubito En el momento Más inesperado Señores Maldita sea Esto está muy tenso Esto está muy tenso Entonces dos contra uno Qué puñetas Esta tira La tira Vámonos Solo queda una El enemigo está por ahí Ya el compañero Tiene mucha ventaja Tiene mucha ventaja Repito Mucha ventaja Porque Acaba de hackear el juego Por eso tiene mucha ventaja Creo que esa se puso la Ok Ok No pasa nada Todo depende de este encuentro ¡No! ¡No! Señoras y señores Estas son mis últimas palabras Como un hombre al cien por ciento Porque estoy a punto De ver las cosas Como nunca las he visto En mi vida ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces?